¡No te muevas! ¡Ven para acá! Tenemos que afrontar los hechos y resolver definitivamente la cuestión entre los tres. Supongo que será interesante. ¿Tú crees? Sí, sobre todo entre los tres, dos y cuanto antes mejor. Así que no va a ocurrir nada porque son personas civilizadas. ¿Verdad? Abre la mano. Tranquilos. Civilizadas. Sí, no, tarda bien. ¡Eh! ¡Por favor! ¡Tienen que hablar! ¡Shh! ¡Shh! Así que de pronto, ¡jalas y jalas la palanca! Las tres figuras, las alabas, y lo conseguiste. ¡No lo puedo creer! ¡Déjame explicarte! ¿Qué me vas a explicar? ¿Que eras mi mejor amigo? ¡No! ¿Que confiaba en ti? Sí, pero... ¿Te has de ver reído mucho de mí? ¡Esa jamás! ¡Laura! ¡Laura tenía un buen motivo! Pero tú, ¿qué motivo tenías? ¿Sabes por qué no te mato? ¿Sabes por qué no te golpeo? ¿Por qué no te arranco la cabeza? ¡No! Porque acabo de hacer una promesa. Y voy a aguantar, sea lo que sea, por los dos meses que le quedan de vida. Pero si no fuera por eso, si no fuera... ¡No! ¡Ayer estuviste con ella en tu apartamento! ¡Sí! Sí, pero si no fue nada. Bueno, un poquito ya. Siempre en el sofá. ¿Cómo es posible dos años? ¿Por qué en el sofá? Porque ahí empezamos y funcioné. ¿Qué tal si me traslado a la alcoba y me desinflo? ¡No! Verdaderamente eres una basura. Ni eso. Eres el gusano de la basura. Menos. Eres las patitas del gusano. Mira, yo sé que ha sido una cochinada, que no estuvo bien, pero... Entiéndeme, te admiro tanto. ¿Cómo que me admiras? Sí. Eres el tipo de hombre que yo siempre quise ser. Seguro, elegante, con personalidad. Cuando salimos, noto como todas las mujeres. Te miras, me siento orgullosa, amigo. Me gustan tus trajes, tus corbatas. Tu forma de ser. Ahora también quieres ser mi amante imbécil. ¡No! Pues no te entiendo. Pues déjame explicarte. ¿Quieres decir que te pusiste a Laura? Como si fuera una de mis corbatas, porque me admiras. Déjame hablar. ¡Habla! 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 Pero no me mires así como si me odiaras. ¡Habla! Mira, ella no sospechaba nada de lo tuyo con esa escritora. Pero sentía algo, se sentía sola. Yo estoy seguro que iba a terminar con el primer mal hombre que nos notara. Como yo los quiero mucho a los dos, pues lo adelanté. A ver, a ver, a ver, eso ya no lo estoy entendiendo. Sí, fue un acto que hice por simple y pura amistad. Mira, conmigo no había peligro de que ella se enamorase. Antes o después, volvería a ti. Pero hay otros hombres allá afuera. Hombres que valen la pena, no eres tú solo. Pero si se hubiera interesado en serio en otro, ¿qué? ¡Lo habríamos perdido! ¡Ah! Por tu culpa, además. Pero lo que Laura te ha dicho es verdad. Ella nunca me ha querido. Dos años lleno de mi apartamento, pero nunca me quiso. Me aceptó por vengarse. Además, ¿qué esperabas? Yo siempre estuve enamorado de Laura desde antes de que se casaran jóvenes. ¿Cómo? Sí, no me importa que lo sepas. Y durante siete años no dije nada. Y ella, mira, ni por aquí, ni una mirada, ni un gento, ni una palabra. Así te vayó bien. Así me hubiera muerto. Hasta que alguien empezó a ganarla. ¿Y tú? ¿Con qué niño te sientes ahora ofendido? ¿Qué pretendías? ¿Tenerla guardada dentro de una vitrina? Ahora, por tu culpa, se nos va. La hemos perdido. Pues sí, ¿eh? Pues sí, yo tengo la culpa. Pues sí, amigo, pero no te flageles tampoco. Sí, me voy a flagelar. No, 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 amigo, mire. Tengo la culpa y ya no me puede pasar nada más. La vida me está castigando. ¿Entienden? ¿Ahora qué? ¡Diga! ¡Hola! Soy yo. Quiero que sepas que estoy asqueada, que me duele el estómago y que me siento muy, muy, muy mal. ¿Por mi culpa? No por los hostios. Además, eres un farsante, un hipócrita, un mentiroso. Vino Maritere, mi amiga, y vio las radiografías que dejaste. El tumor es auténtico, pero lo de tu mujer no. Porque las radiografías pertenecen a un hombre. ¿Dónde las compraste? Si querías terminar conmigo, podías haberlo hecho de una manera menos complicada, ¿no crees? ¿Y sabes qué es lo que más por aquí me da? ¡No se me ocurren esas historias! ¡Para, para! ¿No se habrá equivocado tu amiga? ¡Ay, claro que no! Es médico y tiene tres cursos de antropología. ¿Cómo que sabe distinguir? ¡Ay, ¿sabes qué? Escúchame, eso es muy, muy importante. Dime, dime. Pero es más íntimo. ¿Qué? ¿Escuchás? Sí. ¡Mentiroso! ¿Qué te pasa? ¡No puedo creerlo! Estoy feliz. ¿Qué pasa? No tienes idea. ¿Alguien más cometió otro error? Uno más. El radiólogo, la enfermera, el mensajero. Llámale, llámale a José Luis Obregón. 404-37-12 Y dile, 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 dile que parece que las radiografías que le mandó a Laura no son de Laura, son de un hombre. ¿De un hombre? ¿Quieres hablar de Laura? ¡Otra vez! Te acostaste con Laura, ¿no? Laura tiene un... ¡No, que no! Pues ya va y dile, 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 dile. ¡Pero te aconsejé, hombre! Bueno, dile que lo voy a pegar, que lo voy a ahorcar, por bruto, ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Señorita, pásame al doctor José Obregón! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Inútil! José Luis, ay, gracias por tomar la llamada, mira, soy... ¡Bruto! ¡Mire, ya! ¡Ah, te acabas de enterar! ¡Iri! O sea, que ha sido un error, no hay duda. ¡No puedo creerlo! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ya entiendo! Dice que un error lo comete cualquiera. ¡Mire, que lo voy a moler a golpes! No, afortunadamente, Laura, no sabe nada, no le habíamos dicho. ¡No! No, 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 a mí no me escucho. Mira, cualquier cosa se lo dice. ¡Ay, ay, ya, ya, ya! ¡Inútil! ¡Eres un bruto bregón! ¡Huye del país! ¡Qué, qué pasa! ¡Qué, qué... ¡Qué, qué pasa! ¡Gracias!